México superó las 27 mil defunciones y los 220 mil casos de COVID-19. Al último corte de las autoridades se reportan 132 mil pacientes recuperados también. La Ciudad de México registra más de 47 mil casos y se mantiene como la entidad más afectada por la pandemia. Le siguen el Estado de México y Tabasco. Iztapalapa aporta 8 mil 182 contagios y es la alcaldía más afectada por todo el país. Pues desde el principio, ¿no? Le siguen Puebla y Gustavo Amadero.